He's got the horse in here. ¿Qué pasó aquel día de octubre en Pedraza? ¿Hubo un ritual satánico? ¿Qué pasó que os dio tanto miedo? La primera vez me enfrentó a alguien que no es Cristian Barbrú. La única forma de saber el exacto tiempo y el final del mundo es provocar nosotros mismos. ¿Tienes que me? Lo que nos ayudó a dominar el mundo. El quiere abandonarlo. Lo que te ofrezco es la oportunidad de empezar de nuevo en un nuevo mundo. No quiero parecer arrogante, pero me gustaría mostrarles lo que estoy capaz de. ¿Por qué pasa todo eso? Por las monedas han puesto el mundo contra arriba. Esta gente se está adelantando a todos nuestros movimientos. ¿Barbrú? Puede acabar con nosotros. Bueno, con todos. ¡Maya, pasare la guardia! Inducidarte diré sumo, tanto menos del diabo. Todo será como lo que antes. En algún lugar. Pero como antes. Todoもの lo ciertas기에 aquí tenemos que convencer. Con dar de alta, como levantar a este cemento marido y nosotrosorkéses. addresses 1989 aquí y les 그럽as.